Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 súper mega bien y bueno, el día de hoy, el día de hoy estamos haciendo un videíto, hoy 31 de diciembre, el último día del año, este... No quise que pasara este día sin hacerles un videíto, sin grabarles más bien un videíto agradeciendo todo, 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 todo el apoyo, este, todos los mensajitos que me mandan, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, este, como pueden ver, ando en pijama, me lavé la cara, me lavé el cuerpo, el cabello no, y bueno, este, les platico. Y esta, en lo que me estaba haciendo todo eso, todo ese aseo, este, estaba pensando y dije, bueno, les voy a hacer un videíto a mis naturalitos, agradeciendo, para desearles un feliz año. Y más que nada, yo creo que los que me han seguido desde, pues desde mucho tiempo atrás, siempre les he dicho que, este, si no hay salud, no somos nada. Así que, lo que más les deseo, así, sí, muchas bendiciones, salud, este, sin salud, no somos nada, la verdad, siempre, siempre recuerden estarnos, estarnos checando, cuando nos toca el ginecólogo, este, si nos sentimos mal, no dudemos en ir al doctor, la verdad, a veces lo dejamos a la desidia, y eso no, no es bueno. Y bueno, este, me pongo así como que triste, porque se va un año, que, que, no triste de que ponerme toda histérica, y no, sino triste en que este año me enseñó muchísimas cosas, la verdad, este, me, me demostré a mí misma, que, que, que puedo hacer las cosas, que con paciencia, con, con paciencia, con disciplina, este, tener fe, este, se pueden obtener muchísimas cosas, la verdad, yo soy una persona, que soy muy desesperada, este, y, y estallo en el momento, o quiero que ya, este, quiero algo y ya ahorita lo quiero, entonces, este año me ha enseñado a, a, a esperarme, a tener paciencia, y créanme que eso me ha enseñado muchísimo, muchísimo, y he obtenido cosas, que ni yo misma, me imaginaba que iba a tener, o me iban a decir, o que este proyecto, otro proyecto, iba a resultar, la verdad, este, estoy muy contenta en ese aspecto, así que, si somos todas aceleradas, y todas, este, desesperadas, hay que tener paciencia, la verdad, se los dijo, como experiencia, como algo que les va a servir a ustedes, y, y para no perder cosas, porque a veces somos bien aceleradas, y perdemos cosas, y ya después nos, nos damos cuenta, y decimos, me hubiera esperado, o si hubiera hecho esto, y no hubiera obtenido esto, entonces, créanme que, se los digo sinceramente, yo soy una persona como todos ustedes, como todos, todos, todos ustedes, que, que llora, que se deprime, que se enferma, que tiene, este, fracasos, tiene éxitos, etcétera, etcétera, va al baño, etcétera, 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 Entonces, créanme que, créanme, 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 por favor, que, lo que yo siempre les he grabado, o he compartido en mis videos, porque no he enseñado, esa palabra no me gusta, este, compartido, a veces que, ni yo misma lo sé, y lo aprendo con todos ustedes, porque a veces he recibido mensajes, y que, no, no sé hacerlo, pero, ¿saben cuál es mi satisfacción? Que no me quedo en el intento, lo hago, y lo realizo, siempre, yo por eso siempre se los he dicho, háganlo, no se queden con ganas de nada, y les digo todo esto, para que, porque no soy superior a nadie, o sea, no, 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 créanme que no, todo lo hago por diversión, por pasarnos un rato agradable, como en el último video que subí de una iluminadora, ahí les platiqué lo que me había pasado, por no tener la precaución de leer las instrucciones de ese producto, o como la galleta de jengibre que no me salía, pero créanme que ya lo tomo ahorita como, como una terapia, como diversión, como pasarnos la padre, este, reírnos, y no estar tristes, la verdad, créanme que, que, no quiero ser muy largo el video, pero, mmm, llega una etapa, yo no les he platicado mucho esto, esto, de Naturalmente Fercho, pero, llega una etapa en que ya te acostumbras a que tu misma, tu compañía eres tú misma, este, te levantas y tú solo decides tu rutina del día, qué vas a almorzar, qué vas a comer, qué vas a desayunar, qué vas a cenar, tú decides tu día, a eso me refiero que, que me daba miedo la soledad, me daba miedo, lloraba, este, yo decía, es que, ¿por qué?, pero créanme que te acostumbras, este, me di cuenta que hay una vida, que la vida es muy bonita, que valgo muchísimo como mujer, este, que soy una guerrera, que tengo a mis hijos, tengo salud, los tengo a todos ustedes, que eso me llena de mucho, muchas bendiciones, de mucha alegría, de muchas fuerzas para seguir adelante, este, por favor, Naturalitos, vamos a echarle ganitas, créanme que sí se puede, quiero también pedir, este, que no se me, que no se me depriman, que, 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 que bien o mal, que se pueden hacer las cosas, hay veces que me dicen, es que los productos, me quiero maquillar, este, los productos son muy caros, créanme que no, yo les he aquí, este, compartido productos hasta de 7, 8 pesos y te maquillas y queda muy padre, y, 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 y te ves bien, o sea, no, no, no sé, ni, ni, que no tengo palabras para yo poder, este, que las palabras las pudieran ayudar, y no se me depriman, y lloren, y, no, 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 la vida es tan bonita, por favor, créanme que es tan bonita, yo a veces siento que es, que eché a perder mucha parte de mi vida, en, no hacer nada, o no hacer cosas que a mí me gustaban, o me, me hacían feliz, entonces, ahorita quiero hacer tantas cosas, que yo solo espero que Dios me dé salud, y, me dé fuerzas, para poder hacer todo lo que yo quiero, el día de ayer me sentía muy mal, me dolía todo el cuerpo, pero yo dije, no, o sea, tengo que olvidar eso, me tomé una pastillita para el dolor, y, este, me puse a hacer mis, mis cosas de mi casa, les hice un videíto, yo muy alegre, muy contenta, porque esa es la vida, esa, esa es la vida, me, me vuelvo a regresar, soy igual a todos, lloro, me deprimo, fracaso, tengo éxitos, pero, tenemos que seguir adelante, este, yo pido mucho, mucho a Dios, por todos los, los, las personitas de la tercera edad, que, 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 no sé, que a veces, las tenemos abandonadas, yo siempre les he dicho, si tienen a sus papás, a papá, chenlos, por favor, a una tía, a un tío, a papá, chenlos, por favor, yo que diera, por tener a mis padres, y poder disfrutar, la navidad, fin de año, todos los días, con ellos, pero, bueno, solo Dios sabe el por qué, y, otra de las cosas, que siempre, siempre, nunca me voy a cansar, de decirles, sin salud, no somos nada, así, que, si sentimos un dolorcito, no lo dejemos pasar, la verdad, este, muchas gracias, a todos, muchas, muchas gracias, mis naturalitos hermosos, ya saben, que yo, casi no me puse a explicar, o, o les digo, lo que a mí me nace, gracias, gracias, no se imaginan, lo que ustedes hacen, por naturalmente, Fercho, no en cuestión económica, créanme que no, yo no, no me refiero a eso, sino en, en, espiritualmente, en que, hacen feliz, a naturalmente, Fercho, a, hacen feliz, a naturalmente, Fercho, a que no se deprima, porque, créanme, 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 que cuando yo empiezo con mi canal, era una persona, muy depresiva, me deprimía de todo, entonces, yo opté por, empezar mi canal, y, créanme, que me ha servido muchísimo, muchísimo, de terapia, y no caer a lo que yo no quería, a lo que no es bueno, a lo que no es permitido, la verdad, porque, porque hay una... Realmente, naturalitos, la vida es tan maravillosa, tan bonita, y, bueno, pues, ya me fui muy larga en el video, muy larga, me emociona, me emociona mucho platicar con todos ustedes, y, bueno, quisiera tener las palabras exactas, 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 para que, la verdad, nos cayera el 20, a todos, a todos, porque yo, yo me incluyo, a veces que nos dicen, nos terapean, y nos dicen que la vida es bonita, que esto pasa por algo, este, y yo lo platico, y, y lo digo así, sinceramente, porque yo me vi en una etapa muy difícil, que no creía ya nada, pero ahorita estoy tranquila, estoy en paz, vivo la vida, la disfruto, este, soy una mujer ya madura, soy abuelita, tengo nietos, y quisiera comerme el mundo, en el buen sentido, en siempre no afectarnos, no exponernos, y disfruto mucho el hacerles videitos, en compartirles, y, bueno, pues, por hoy ha sido todo, por favor, cuídenseme mucho, y les deseo un feliz año, este, con muchísimas bendiciones, muchísima salud, que las personas que no tienen trabajo, encuentren trabajo, que los abuelitos tengan mucha salud, que los niños, este, no sufran, la verdad, los niños que no sufran, y, pues, todos, todos a ser felices, por favor, todos, todos, todos a ser positivos, verán que con disciplina, con esperanza, y con paciencia, todo se puede. Muchas gracias, naturalitos, un feliz, un feliz año, un feliz 2020, que nos llegue con muchísimas bendiciones, muchas gracias por todo.